Señoras y señores, ya nos hemos dedicado a discutir sobre la campaña completa de Black Ops 6, sobre su confuso final y sobre la cantidad tan absurda que tiene de cabos sueltos, de preguntas que nadie se digna en respondernos, y creo que sin lugar a dudas, el misterio más interesante de todos en esta campaña es el misterio de Case. Cuando hablamos de William Calderón, mejor conocido como Case, estamos hablando del personaje jugable durante la campaña de Black Ops 6, y creo que con él estamos tratando con el personaje más misterioso de toda esta saga, ya estamos acostumbrados a usar personajes sin líneas de diálogo, ni de los que no sepamos demasiado, es la norma en la saga, pero con Case es diferente, es un sujeto del que se nos dejó saber cierta información, pero que al mismo tiempo se nos oculta demasiado sobre quién es en realidad, por eso mismo en este video me propongo responderles la pregunta, ¿quién demonios es Case? Nuestra jornada con el buen William empieza en Kuwait, donde Case está completando una operación junto a Jane Harrow y Troy Marshall, el objetivo del equipo es capturar a alguien llamado Alawi, y apenas damos con él las cosas empiezan a ponerse raras, ya que cuando capturamos a Alawi, la mente de Case empieza a verse afectada con tan solo mencionar la palabra Pantheon. Esto ya sienta las bases para cosas que estaremos viendo, pero algo importante es que después de esta misión, el equipo es interrogado por Daniel Livingstone, el director de la CIA, quien señala al equipo y lo pone en duda. La cosa es que Case no aparece por ningún lado en este interrogatorio, siendo que fue parte fundamental de esta misión, solo tenemos a Marshall, Woods, Harrow, Livingstone y alguien que está detrás de todos grabando el interrogatorio, quien probablemente sea Jackson Kane, el líder de Crimson One, que aparecerá más adelante en la campaña, y quien probablemente sea uno de los líderes de Pantheon, pero eso lo hablaremos después. El caso es que luego de conformar al equipo y rescatar a Adler, el rubio nos menciona un arma química que Pantheon estaba desarrollando, llamada El Origen, y aquí nuevamente la mente de Case se desestabiliza. Otra cosa que nos va conduciendo hacia saber quién o qué demonios es Case es una conversación entre algunos capos en Avalon, ya que cuando el bueno de Case es capturado, es reconocido por uno de estos capos que forman parte de Pantheon. Es curioso porque el matón parece conocer a Case desde hace tiempo, le habla con mucha familiaridad y conoce a la perfección las habilidades de William, por eso la recomendación de matarlo cuanto antes, porque conoce el peligro que puede ser. La pregunta es, ¿por qué Case es tan peligroso? A medida de que el equipo sigue el rastro del origen, damos con unas instalaciones secretas de la CIA en las que el propio Russell Adler trabajó brevemente durante 10 años atrás, y nuestras investigaciones apuntan a que el origen viene de allí, y por eso tenemos que ir a ver qué podemos obtener sobre las peligrosas armas. Una vez allí, todo se va al carajo ya que en las instalaciones hubo una fuga de alguno de los tantos experimentos que se hacían, y Case se vio expuesto por un accidente, así que su mente empieza a jugarle una mala pasada con los maniquís, y casi de inmediato, cuando llegamos al centro de esta instalación, la mente de Case sigue trayéndole memorias. Esto es fundamental ya que descubrimos que a Case lo llaman Case 1, o sea que es un sujeto de prueba, así que, dado que la voz femenina le dice, bienvenido de vuelta, es lógico suponer que Case está fuertemente relacionado con estas instalaciones. A medida que avanzamos por el lugar, descubrimos que la verdadera meta del origen, al menos en un primer momento, era crear soldados que fueran más fuertes, rápidos e inteligentes, en esencia, supersoldados. Y por lo que se nos dicen algunas llamadas, podemos saber que las pruebas que se llevaron a cabo en Case fueron de maravilla, y que estaba haciendo grandes progresos. Estamos muy contentos con los resultados de la prueba del origen de la semana pasada. Está superando todas nuestras expectativas. De hecho, creemos que ya puedes ir a lo siguiente. Pero más adelante, otra de estas llamadas nos explica que a medida que avanzaban las cosas, no salieron tan bien después de todo. Esta llamada lo que viene a explicarnos es que en medio de los experimentos, el comportamiento de Case cambió y los llevó a escapar de estas instalaciones, liberando de paso el origen. Por eso, en nuestra vuelta aquí, el edificio está completamente abandonado. Algo particular que es importante mencionar son los cambios en el comportamiento de Case que el científico menciona. Esto es algo que ya habíamos visto, puesto que en una de las misiones en el desierto, encontramos unas cintas que son en esencia el registro de cómo avanzaban estos mismos experimentos con el origen, pero en un par de sujetos de prueba diferentes. Todo terminó en que un sujeto se volvió completamente violento y despiadado, tal y como nos lo dicen las voces en la mente de Case. Tanto es así que parece que los científicos decidieron cancelar completamente estos experimentos, sellar el edificio y que nunca se hablara del origen o de Pantheon nunca más. Esta llamada es importantísima porque nos explica por qué la mente de Case se altera cada vez que Pantheon o el origen son mencionados y también nos explica ciertos comportamientos que veremos en Case. Esto es algo muy turbio porque la CIA encabezada por Livingstone dejó de lado una investigación tan importante como esta, en la que trabajaron una serie de comandos Black Ops, de los que presumiblemente Case hacía parte, pero que decidieron apartarse. Probablemente por eso Adler dice que trabajó poco tiempo allí. La cosa es que varios se quedaron y nació Pantheon, del deseo de seguir con estas investigaciones, pero en vez de seguir produciendo supersoldados, decidieron convertir el origen en un arma biológica. Y se entiende perfectamente el por qué. Los resultados de estas investigaciones fueron fatídicos, por eso decidieron lavarle el cerebro a estos involucrados, para que no pudieran nunca más hablar sobre Pantheon o sobre el origen. Esta misión es más que interesante para el desarrollo de la historia de Case, porque entendemos quién es, y sobre todo, sus múltiples personalidades. Así es amigos, tal y como le pasó a Mason con los números, el buen Case también desarrolló otra personalidad, pero en su caso es algo mucho más complejo. Mason era Alex Mason la mayor parte del tiempo, pero habían momentos puntuales en los que Reznov tomaba control de su mente y lo hacían hacer cosas sin que él se diera cuenta. Aquí con Case tenemos tres personalidades. La primera es la de William Calderón, aunque ni siquiera sabemos si ese es un hombre real. Esta primera personalidad es la previa al tratamiento con el origen, cuando fue voluntario para las pruebas. Como dije antes, probablemente este William era un Black Ops, y por lo que sea decidió lanzarse como voluntario para el programa. El segundo Case, el que veremos más en la campaña, es el Case posterior al lavado cerebral. Un Case un poco más dócil en su actitud, más tranquilo y que es leal a Marshall y a los suyos, es en realidad un personaje estándar, pero tiene la particularidad de ser extremadamente peligroso. Lo vimos hacer cosas excepcionales, y le vimos una brutalidad desmedida en momentos en los que su mente estaba en orden. Este Case es, por decir algo, la mezcla entre las otras dos personalidades, y claro, el control del jugador. La cosa es que tenemos un tercer Case, al que me gusta llamar el monstruo. Ese Case que salió como el resultado de los experimentos. Ese cuya agresividad está fuera de cualquier límite. Ese que escapó de las instalaciones y liberó el origen sin problemas. Aquel que por mera sed de sangre deseaba ejecutar a Gusev cuando Adler le dio la orden. Ese que horrorizó a Jen Harrow en sus momentos finales cuando decidió acabarla con sus propias manos. Esto es brutal, porque en la saga, si bien existe un precedente que es Mason, no habíamos tenido nada como Case. Y lo más emocionante de todo es que, tal y como dijeron los científicos, a medida que Case se acercaba más a Pantheon y al origen, los dos resultados se iban volviendo cada vez más impredecibles. Recordemos que al final de la campaña, cuando Case golpeó a Harrow con la muestra del origen, ese se filtró nuevamente desequilibrando la mente de Case. Esto mezclado con los episodios anteriores de ida nos dan como resultado que Case no se haya podido controlar. Para este momento, no tenemos idea de qué pasó con Case, no pudimos verlo con el resto del equipo al final. Probablemente porque para ese punto, su mente ya estaba rota y ahora Case está fuera de sí. Ahora, está muy bien que sepamos quién es Case y qué ha pasado con él, al menos en cuanto a lo que vimos en la campaña. Y también probablemente sepamos cuál sea su futuro. Ahora, la verdad es que no terminamos de saber muy bien quién es realmente Case. Como dije, cuando hablamos de Case, estamos hablando de tres personalidades dentro de un mismo cuerpo. El Case antes de los experimentos, el Case después de los experimentos y el monstruo. Pero, ¿y si les digo que Case tiene una cuarta personalidad? Sé que me tomarán por loco, lo sé, pero déjenme explicar un poco. Al final de la campaña, cuando necesitamos sacar información a Gene Harrow, Adler utiliza uno de sus juguetitos de la CIA que hacía parte del proyecto MK Ultra, que conservó desde hace 10 años, desde sus tiempos trabajando en Kentucky en esa instalación de la CIA, donde se hacían experimentos y quiero que se queden con el nombre de esta arma. Como todos recordarán, Adler ya tenía experiencia previa trabajando con el MK Ultra, porque en la campaña de Cold War, hace 10 años, o sea, justamente en los tiempos en los que Adler trabajó en esos experimentos, Adler llevó a cabo su propio lavado cerebral. Esto, claro, en el sujeto que conocemos como Bell. En esa campaña, Adler tomó a Bell, un agente de Persus, y lo transformó en su soldado personal. La cosa es que cuando las papas quemaban, Adler tuvo que utilizar una inyección en Bell con el objetivo de que recobrara sus memorias. Y, ¿no se parece esto a lo mismo que hizo con Harrow? ¿Qué tal si esa inyección era también la separación? Pero eso no es todo. Yo mismo tengo mis dudas sobre que Bell sea el mismo case, pero es algo que se resuelve con sentido común. Las órdenes de Jason Hudson eran claras. Adler tendría que deshacerse de Bell una vez terminara la misión de detener a Persus. Pero, ¿y si la orden no era eliminarlo? ¿Qué tal si entendimos mal? ¿Y qué tal si querían utilizar a Bell contra Persus? Sí, pero sus planes iban más allá. ¿Qué tal si ese comando, que demostró habilidades excepcionales, era el candidato perfecto para probar en él el origen y convertirlo en un super soldado para la CIA? En este momento le habrían vuelto a lavar el cerebro a un herido Bell para convertirlo en William Calderón, mejor conocido como Case. Y sé que muchos no me creerán esta teoría, pero tiene muchas bases que la pueden hacer cierta. Una fuerte razón por la que muchos dicen que no pueden ser la misma persona es porque Case es moreno, y por el nombre William Calderón podemos suponer que es de ascendencia latina, mientras que Bell era un soldado ruso. La cosa es que no tenemos ni la más remota idea de qué era Bell. Sí, podía ser mujer, pero también podía ser hombre, podía ser ruso como también latino o africano. Bell es un lienzo en blanco, y a la hora de lo canónico, Treyarch puede hacer lo que se le dé la gana. Además, tiene sentido que Bell sea un hombre latino. Recordemos que Persus trabajaba con gente de todo el mundo en sus filas, y dado que Raúl Menéndez tenía contacto con los rusos, es hasta factible que originalmente Case o Bell fueran soldados de Menéndez. Pero eso da para otro video. El principal motivo que me hace creer que Bell y Case pueden ser la misma persona, está en las veces en las que la mente de Case se desestabilizó. La primera fue cuando escuchó la palabra Pantheon, la siguiente fue cuando escuchó el origen, las siguientes fueron cuando entró en contacto con el propio origen, pero en medio de esas, la más curiosa de todas es cuando se desestabilizó porque Adler le dio una orden. Nada más. Y si bien no utilizó su mítica frase, En caso de que Case sea Bell, es algo lógico el hecho de que algo del control que Adler tenía sobre él haya quedado. Eso explicaría la lealtad que tiene Case hacia el grupo, siendo que hizo todo lo que se le pidió, incluso desertando de la CIA junto con Adler, Marshall y Woods, sin rechistar en ningún momento. Eso solo sería posible si al que conocemos, como Case o como William Calderón, no sea otro sino el gran Bell. Pero bueno amigos, así es como yo vio las cosas, en serio que hay una gran chance de que Case sea Bell. Eso demostraría que Treyarch decidió no desperdiciar al personaje, sino que hicieron algo muy interesante con él y lo llevaron al siguiente nivel, convirtiéndolo nuevamente en la clave para desenmarañar la trama de estas operaciones oscuras. Pero como siempre digo, esa es mi opinión, esa es la teoría que más me convence y con la que encuentro mejores argumentos. Ahora es su turno a mí, quiero que me digan qué opinan sobre Case, cuál creen que sea su verdadera identidad. Como dije, eso es lo que más me convence, pero ahora es su turno de participar, así que sea lo que sea que piensen sobre este asunto, díganmelo todo abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder a todos, más en temas tan interesantes como este. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartir ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más videos como este. Eso fue todo por mi parte hoy amigos, muchas gracias por ver, espero que les haya gustado mucho, recuerden que yo soy Jota Naranjito, Zen Perfi y como siempre, nos vemos la próxima, adiós. ¡Suscríbete!